Esta es la historia del mejor equipo de Bellum Silver, alias la Rata Roja, auto nombrado el Pro El Pro, el Autista, la Mochila y el Jotto, el mejor equipo del mundo Emi Cookies, alias la Sumisa, desaparecida en la mitad del evento Oh, depositame chatarra, oh, conchitumare, me van a radiar, causa Brady White, alias el, ella y pequeña no digas eso Sog Sam, aún le deben 50 sub Tiene 75 de vida, reparte Gamstar Gaming, alias el Mañoso, el mejor recolector del equipo Ellos son el Equipo Pro, propensos a morir Saca la piedra o te mato, saca la piedra o te mato Jue puta Gamstar Gamstar Tú me quitaste las cosas de mi cuerpo sin vida Sí, te las quité, nunca se le dice que no a una bien fría Gracias, gracias Y yo me bajo a la ruleta, wey, y apuesto los mil de scrap y pum, dos mil de scrap, wey No mames, ¿y te veniste con eso? No, se los, se los vi al Rubios por 50 subs ¡Hijo de perra! Nos traicionó el verga este No, espérame, todavía te falta el remate, todavía le falta el remate ¿Ya te llegaron las subs? No, todavía no me llegan las subs Ahí va, ahí va, ahí va Compa Que le parece esa morra La que anda farmeando sola Me gusta Pa' mí Ey, ey, ey Ey, qué está haciendo, qué está haciendo Chica tu madre Mira cómo me divierto, Emi Espera, espérame, güey Espera, tengo que hacer algo importantísimo Espera, que me acaban de donar Momento La vida de un streamer es sencilla en muchos aspectos Pero cuando te donan es De las partes más complicadas Bien podrías no decir nada al respecto Pero la gente te vería Como alguien malagradecido Por eso Es que muchas veces Nos llegamos a humillar Por estas donaciones No lo digo por ti, Sock Es que ¿Cuánta comida tienes? Lleno, 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 lleno No me mates, no me mates Este es el hocico, vale No me mates, no me mates Oye, Sock Si sabías que en algún momento de nuestras vidas Nosotros llegamos a golpear a una mujer embarazada Si sabías que en algún momento de nuestras vidas Nosotros llegamos a golpear a una mujer embarazada Es por acá Es por acá, es por acá Están apagadas las torretas Vamos, Pepin, ¿verdad que te autorices? Ey, ey, qué pedo, qué pedo Aguas a la verga Aguas, 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 aguas ¿Qué están esas mamadas, pobrecillo, güey? Dale vida, dale vida Ok, me muere, me muere Revívanmelo, revívanmelo a la verga No, aquí está, aquí está Está vivo, güey, está vivo Lo autorizo Ok, ok Autoríceme, güey Sí, sí, autorízalo Autorízalo, autorízalo Dale el tisci Dile dónde está Listo, listo, listo Creo que ya, eh, creo que ya Aquí ya estamos autorizados No mames, me mató a mí, güey Qué pedo Güey, qué pedo Ya lo había autorizado Lo escribió mal Ese es el punto Es bellísimo Se prohíbe el paso Multa Una verguiada No, no se puede, güey No se puede ¿Queda te parado? No, de repente ¿Queda te parado? ¿Queda te parado? No, güey ¡No, güey! ¡No me dejes, güey! ¡No me dejes, güey! ¡No me dejes, güey! Ah, grady, 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 toma Venga, por ser Venga, por ser Venga, por ser Este güey Este güey Estoy en pánico, güey Estoy en pánico, rey No, no te pasa nada Ey, ey, pequeña No digas eso Aquí morimos, güey Aquí se acaba Aquí es el fin No mames, un pito al 40 Vean el 40, hay un pito 250 250 Ey, dice que No, me caí Vean aquí Se cayó, güey Se mató Hola Hola Ah, Alexby ¿Eres de los buenos? Sí, ya No sé ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? No sé Vente, vente ¿Quieres que te deje en el tejado épicamente o no? Tú dímelo ¿Quieres que te deje en el tejado o no? Súbete, coño, hostia ¿O no? Súbete, coño, hostia Te dejo, te dejo en el mismísimo tejado de Grefg, eh Va En el mismísimo tejado de Grefg ¿Cuál es la misión? Alexby Alexby, cuando lo dejes ahí, haz otro viaje Bueno Va, va, ¿cuál es la misión? Me da igual Va, va, tú de pasada Yo me tiro, yo me tiro En su tejado, eh Sí, sí, sí Ahí estamos Ahí estamos Buenísima Ahí estamos ¡Noooo! Güey, tienen torretos allá arriba, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cagado es esto, güey? ¿Qué cagado es esto? Me corré con dos segundos en la casa del Grefg Está el mundo Está el mundo a pegarse los tiros La chupo por algo de tela Sí, yo también ¡Ja, ja, ja! No es el único ahorita, eh, boludo Necesito Eh, ¿qué es eso? ¿Una granada? La necesito, a ver Voy a ir a lo kamikaze Yo estoy muy esquí Levantame, que me voy a caer Levantame Que me caigo Levantadme ¡No mames, güey! ¿Qué hace? ¡No! ¡No! ¡Qué hace! ¡Hostia! ¡Pero hijo de la gran puta! ¡No! ¡El puto gánster! ¡Puto gánster de mierda! ¡No lo he liado! ¡Perdón, wey! ¡No mames! ¡Lo siento, wey! ¡Quería metarlo por arriba! ¡Lo siento! ¡Lo he intencionado, wey! ¡Se los juro! ¡No! ¡No! ¡Llego! ¡Llego! ¡Soy muy cerca! ¡Estoy muy cerca! ¡Vamos! 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 ¡Estoy demasiado cerca! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ey! ¡Aquí estoy, wey! ¿Quién es el que está allí flotando? ¡Ah, es gánster! ¡Pobre gánster! ¡Lo mato! ¡Estoy llegando! ¡No! ¡Chiga tu madre, marca! ¡Ah! Banda, necesito saber qué pasó. Pregúntale a Soco Silver. No dicen nada esos pendejos de la miércoles. No dicen nada. Menos el Soco, wey. Apenas si sabe hablar. Pregúntale a Amy. A Amy no contesta la madre. No contesta ni madre. ¿Quién más? ¿Quién sigue a todos? Me los voy a chingar. Me los voy a papiar. Ya quiero. ¡Necesito disparar de algo ya! Mondongo. A mí mira, a mí mira. Mondongo. A mí mira, a mí mira, a mí mira. A mí mira, a mí mira. Mondongo. A mí mira, a mí mira, a mí mira. Mondongo. Mi amiga pregunta dónde está la cabezona. Aquí está la cabezona, es cierto. Yo tengo una observación acerca de Rost. Están enfermos. Están enfermos. Cómo ustedes van a la casa de alguien a quitarle, explotarle y quitarle absolutamente todo. Matándolo, dejando inmovilizado, sin ganas de vivir la vida. Y aparte de quitarle todo, que eso sea el juego. Que así se juegue. Están enfermos, man. Están enfermos. Están enfermos y ya. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö